Hola, hola, buenas noches a todos. Hola, hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, buenas noches, Daniel. Bien, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar ya nuestra sesión de hoy. Hoy es la última sesión de este módulo 2, la octava sesión. Y la verdad es que yo estoy contenta porque todos han terminado, todos los que empezaron este módulo, han finalizado, han cumplido con asistencia. Bueno, ahí van con las evaluaciones y de antemano felicitarlos por haber tomado la decisión de terminar lo que empezaron. Así que vamos a comenzar ya nuestra sesión en honor al tiempo, que solo tenemos una horita para desarrollar casi que dos contenidos. Uno es corto, pero igual hay que tratar de ver los dos para que podamos tener toda la información que necesitamos tener. Y nos vamos a tener, yo pregunté si les íbamos a pasar la encuesta de satisfacción, pero me dijeron que después. Así que vamos directo a la clase. Voy a tomar asistencia en breves, al nomás ya estén la mayoría conectados, tipo siete y media. Perdón. Óigame, a mí todavía estoy en las siete, que hoy di clase en la universidad. Todavía estoy, que son las siete. Miren, voy saliendo de clases de la U virtual también. Estoy dando perdida. Da las ocho y media, que diga. Vamos a estar ahí pasando clases. Vamos pasando asistencia, perdón. Bien. Por aquí ya están entrando. Sí, la mayoría ya está entrando. Gracias. Ah, ok. Ay, Dios mío, Víctor. Vaya, está bien. Lo que pueda, lo que pueda estar aquí adentro. Yo creo que ya se salió, Víctor. Ah, no, ahí está. Lo que pueda, Víctor. No se preocupe. Va a ser tranquilo a su casa. Bien. Les voy a compartir pantalla, para que podamos ver contenido. ¿Cómo? Quiero ver. Daniel. Ah, sí, claro. Yo no le veo problema, pues. Cuando le pase asistencia, ahí me contesta. Oye, creo que sí. Con tal de que no falte a la clase. Solo que fíjese, Víctor, que no sé si le va a afectar en la conexión. Probablemente en la conexión. ¿Cómo no? Sí, tiene razón. Porque van a ver al otro usuario conectado. Sí. Tiene razón. Pero ¿de dónde? ¿De otro teléfono? Ah, vaya. Porque lo que puede hacer, si lo va a hacer del teléfono de su esposa, ingrese. O sea, cuando se meta a la cuenta de Zoom, cambie la cuenta y ponga la suya. Y así sí va a aparecer su nombre. Es lo mejor, porque si no, sí le puede afectar. Tiene razón. Porque me va a aparecer el nombre de ella. Y a la hora de la conexión le va a afectar ahí. Tania, díganos. Hola, hola. Buenas noches, Link. Voy a manejar ahorita, por si pasa asistencia y no le contesto. Es porque voy a ir manejando. Ok, no se preocupe, que yo aquí la veo. Excelente, gracias. Bien. Yo les quiero, el día de ayer, vamos a ver, acá estamos. El día de ayer terminamos de ver lo de la campaña. ¿Qué fue? Quiero ver. Estructura de una campaña publicitaria de Facebook. Esa presentación se las pasé. Pregunta que no me recuerdo. Me dicen, porfa. Porque no me acuerdo si se las pasé. Se las pasé, niños. Estimados. Les pasé la presentación de estructura de una campaña de Facebook. De acuerdo. Ah, sí. Sí, sí se las pasé. Sí, ya vi. Ahorita vi el WhatsApp. ¿Por qué no me contestan? Ya eran hablando aquí sola. No sean así. Vaya, miren. Ahorita le voy a pasar las dos últimas, que es la número 15 y la número 16 de este diplomado. O sea, el tema, pues. El tema 16. Les voy a pasar. Las presentaciones, que son las que vamos a tratar de ver ahorita. Para que ya las tengan, porque no, estas sí las tienen que tener. La 15 tenía que haberse la pasado ayer y a mí se me olvidó. Vaya, le voy a pasar la 15, que es identificar el objetivo de la campaña. Y la 16, lanzamiento de campaña y proceso de conversión. Vaya, ahí está. Vaya, ahí está. Y ahorita ya les voy a compartir pantalla para que veamos la parte teórica. Pero ahorita bien. Primero empezaríamos con la número 15, identificar el objetivo de la campaña, porque ayer estuvimos viendo el tema de la estructura. Por ende, tenemos que entender, se acuerdan que hablábamos de que lo importante de una campaña también es como tener claros los objetivos, ¿verdad? La que vamos a diseñar dentro de esta campaña. Entonces, voy a compartir. Aquí está. Aquí está. Bien. Lo primero, entender la parte conceptual. ¿Qué es el objetivo? Dice que como objetivo, se denomina el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. Es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones. Es un sinónimo de destino, fin o meta. Eso es lo que se define como objetivo. Ahora, los objetivos en una empresa. Ahí es donde vamos a ver de qué se trata esta parte. Los objetivos de una empresa. Acá le dice, fíjense bien, en la pantalla. Los objetivos en general son los valores y los propósitos o finalidades de una organización expresada en las expectativas futuras. Los objetivos formales son parte de la misión de la empresa y determinar el tipo de estrategia, procesos y estructura que se adoptará. Por lo general, se presentan claramente para el conocimiento de los empleados y los clientes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la publicidad en este caso? Ya vimos el concepto, ya vimos los objetivos basados en la parte de la empresa. Y ahora vamos a verlo ya pensando en la publicidad. ¿Por qué pensando en la publicidad? Porque eso es lo que hacemos en una estructura de una campaña de Facebook. Entonces, en esta parte vamos a ver que los objetivos de la publicidad tienen tres elementos. Que es informar, persuadir y recordar. Miren, promocionar un negocio o digamos darle visibilidad a una marca o producto. Digamos que esto se ha convertido como en el reto de pequeñas, medianas y grandes empresas que necesitan de repente realizar una inversión importante. Y fíjense cómo la palabra inversión es tan importante que la metamos porque no vamos a decir gasto. Si no, tienen que realizar una inversión importante en publicidad para desmarcarse de la competencia. Es decir, de verdad que lo reconozcan y que no nos quedemos debajo de la competencia. Ahora, objetivo de la publicidad. Cuando ya hablamos de estos objetivos, dado digamos que es como la imagen de la empresa y de los productos que vendemos, lo que está en juego. Cuando lanza una campaña de publicidad, es importante conocer entonces por qué vamos a implementar estos objetivos de la publicidad. Para así poder afrontar cómo una inversión se va a quedar ahí y no en un gasto. Ahora, el problema es que esa inversión suele realizarse en campañas publicitarias sin un análisis previo de mercado, sin un objetivo claro que perseguir, con limitaciones de presupuesto. Y digamos que el principal problema de estos tres es no tener claros los objetivos, no profundizar en los verdaderos objetivos que queremos alcanzar de la publicidad. Entonces, por eso hay que pararse un día y decir, cómo voy a hacer yo los objetivos de la publicidad, qué elementos quiero que se, digamos, engrandezcan. Entonces, primero preguntar si nuestra campaña publicitaria es para un nuevo producto que no ha sido conocido previamente en el mercado, entonces en ese caso, ¿qué necesito? Una publicidad de información, es decir, una publicidad con el objetivo de informar, informativa. Ahí está el verbo. Entonces, si mi producto no es nuevo y nadie lo conoce, lo que yo necesito es una campaña de publicidad pensando en objetivos de información, de informar al público, al usuario. Si me hago la otra pregunta, si mi producto tiene competidores y buscamos sobresalir ante la competencia, entonces, ¿qué necesito? Ahí yo necesito ya otro tipo de campaña, una de persuasión, una que sea persuasiva, que me ayude a persuadir a mi audiencia, a mis usuarios. Pero si yo me pregunto si mi producto ya lleva tiempo en el mercado y es de sobra conocido, entonces, ¿qué necesito? Una campaña de recuerdo de marca, de recuerdo de producto, una marca que le diga al usuario, hey, aquí estoy todavía, recuérdenme. Ese es el tipo de campaña que voy a dirigir, ¿pero por qué? Porque tengo claro que mi objetivo es que el cliente me vuelva a ver, que el cliente me recuerda, porque ya llevo tiempo en el mercado, pero me han dejado de ver, porque hay tanta competencia. Soy de sobra conocido, pero la gente da por sentado que ahí estoy y yo necesito recordarle que sí, sí estoy, pero recordar. Entonces, esas son las preguntas que nos vamos a hacer para entender qué tipo de objetivos son los que yo quiero alcanzar en mi campaña de publicidad. Ahora, nuevamente, cuando nosotros decimos, y aquí me voy a detener lámina por lámina, ya medio les dio un resumen de estos tres elementos. Pero, por ejemplo, también en la parte de informar, lo que les podría decir es que aquí hay que describir, por ejemplo, las características del producto, resaltar los beneficios que se obtienen con esta compra, formar parte realmente de la publicidad informativa. Cuando el producto o servicio todavía no es conocido, está como en su etapa de lanzamiento y lo que se busca, entonces, es crear una demanda primaria. Es decir, el tipo de publicidad que se suele utilizar debe de ser meramente primaria para informar. Las campañas informativas también son aptas para promocionar algún cambio de precio, una actualización de producto o sugerir un nuevo uso. Por ejemplo, podría ser así. Cuando ya hablamos meramente de la parte de la persuasión, aquí podemos agregar, que es otro de los elementos que acabamos de hablar, que digamos aquí lo que se intenta es como influir en la percepción, fíjense bien, que el usuario tiene de mi producto o de mi servicio. O sea, que implica realizar una campaña publicitaria que sea solo de persuasión persuasiva. Este tipo de publicidad también se utiliza en la etapa más competitiva y se dirige a conseguir una demanda selectiva. Es decir, que elijan nuestra marca o producto frente a la competencia. Para que esto funcione, se debe, digamos, incidir en los aspectos que hacen destacar el producto por encima del producto de la competencia. O sea, para fomentar, perdón, esa preferencia de marca sobre el consumidor. Entonces, es bien importante hacerlo de forma, digamos, sutil y creativa para no despertar el rechazo del público que consume la otra marca. O sea, la marca de la competencia, la otra marca en la actualidad, en ese momento. De ahí, para ir abonando otra parte también al otro elemento del objetivo de las campañas publicitarias, que era recordar, aquí podemos abonarle que en este punto, en el que la marca ya es conocida, pero resulta necesario recordarle al cliente que sigue ahí y que tiene que probarla o volver a comprarla, es la publicidad para recordar que busca incrustarse otra vez, meterse de nuevo en el cerebro del consumidor. Ya sea por colores, ya sea por emociones, por valores, por marca personal. Lo importante aquí es buscar las características diferenciadoras de la marca o producto y mostrarlas en esa publicidad. Aquí no solo se busca la visibilidad, sino llegar, hay que llegarle al usuario. Hay que afirmar que para conseguir esos objetivos de publicidad y decidir el paso a paso a seguir, será necesario establecer estrategias publicitarias. No se puede conseguir objetivos sin estrategias. Definir el objetivo y establecer la estrategia a seguir, para conseguirlo, es como el plan que cualquier departamento publicitario debe de hacer y ejecutar, que es lo importante. Denme un momentito que me acaba de caer un mensajito aquí que se me está descargando la computadora. Permítanme un segundo. Bien, aclarando estos tres elementos, entonces pasaríamos a elegir los objetivos adecuados. Solo déjenme, pero me voy a conectar esto, déjenme en chance. Voy a desconectar esta cosa. Bien. Y ya está. Bien. Bueno, sí. Y ya está. Bueno. Pouco másol Запuna. Món, Mmm. Muchas gracias. Bien, aquí, perdón, aquí estamos ya. Fíjense, elegir el objetivo adecuado. ¿Reconocimientos, consideración o conversiones? ¿Cuáles son realmente los objetivos adecuados para mi campaña? Fíjense bien, antes de crear un anuncio, definimos cuáles son los objetivos comerciales. O sea, para elegir los objetivos correctos, es importante que nosotros sepamos lo que queremos lograr. Es decir, el objetivo publicitario es lo que quiere o lo que queremos que hagan las personas que nos transmitan cuando vean nuestro anuncio. O sea, lo que queremos transmitirle más bien a las personas cuando vean nuestro anuncio. Por ejemplo, si queremos mostrarles nuestro sitio web a personas interesadas en nuestro negocio, podemos crear anuncios que las animen realmente a visitar nuestro sitio web. ¿Ya? Entonces, por eso es que les presento como estas categorías que son amplias a las que podemos nosotros corresponder para hacer nuestros objetivos. Por ejemplo, si hablamos de la parte de reconocimiento, los objetivos que generan interés en nuestro producto o servicio para ir aumentando el reconocimiento de la marca deben contarles a las personas por qué la empresa es valiosa. Por ejemplo, supongamos que X empresa va a lanzar una pequeña cadena de comida, y ve usted, o de tiendas de alimentos. Entonces, con el objetivo de reconocimiento de marca, la empresa puede crear entonces una campaña que promocione sus productos frescos y orgánicos entre las personas de la zona de esta empresa. Ahora, si hablamos de los objetivos de consideración, estos objetivos ayudan a que las personas piensen en nuestro negocio y busquen más información al respecto. Por ejemplo, y aquí es donde vamos, X empresa tiene un sitio web con la historia de la empresa, con algunos antecedentes, algunas ofertas exclusivas de la tienda, etc. Con el objetivo del tráfico, la empresa puede crear una campaña que aliente a las personas a visitar el sitio web para obtener más información, que nos consideren. Y así decimos, conversiones, elegir el objetivo adecuado pensando en las conversiones. Los objetivos, ya que animan a las personas interesadas en el negocio a comprar o utilizar nuestro producto o servicio, y ahí es donde supongamos que otra vez la misma empresa abrió algunas sucursales nuevas, con el objetivo tráfico en el negocio, la empresa puede crear una campaña, pero que sea para alentar a los clientes potenciales a ir a la tienda más cercana y ya tener una relación más personalizada. Entonces, los objetivos de las campañas cambian a medida que la empresa crece. Inicialmente, nuestras campañas pueden centrarse en generar reconocimiento y captar nuevos clientes. Después, pueden ir alentando a las personas a realizar una compra o registrarse en un evento. Pero todo va paso a paso, no es que todo de un solo. Entonces, acá, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de reconocimiento. El objetivo del reconocimiento de marca. Dice que el objetivo comercial, en este caso, es aumentar el reconocimiento del negocio, marca o servicio entre las personas. Y habla de otro objetivo, que es el alcance. ¿Cuál sería el objetivo comercial dentro del alcance? Mostrar el anuncio a la mayor cantidad de personas posibles dentro del público objetivo. Dentro del público objetivo. No habla de cualquier público. De ahí podemos ver otro ejemplo. Que no les pasé la pantalla y no me dicen. Ahí está. Este es el primer ejemplo. Otro ejemplo podría ser acá en consideración. Miren, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ejemplos. Entonces, en esta parte dice. Ahí está. Yo creo que la vendo. Dice, objetivo, el tráfico. Objetivo comercial, dirigir a las personas de Facebook a cualquier destino que elijas, como la página de destino de nuestro sitio web. Una publicación de blog, una app, una llamada telefónica, etc. Cuando habla del objetivo interacción, estamos hablando de la consideración. El objetivo comercial es llegar a las personas que tengan más posibilidades de interactuar con la publicidad, las interacciones, comprende los me gusta, dice, los comentarios y el contenido compartido. Pero también puede incluir las ofertas solicitadas desde la página. Otro objetivo de consideración, instalaciones de la app. El objetivo comercial, enviar a las personas a una tienda en la que puedan descargar la app de su negocio. Otro objetivo, reproducciones de video. El objetivo comercial, compartir los videos de nuestro negocio con las personas que tengan más probabilidades de verlos en Facebook. Otro objetivo, generación, dice, de clientes potenciales. ¿Cuál es el objetivo comercial aquí? Recopilar datos de clientes potenciales para la empresa. Crear anuncios que recopilen información de personas interesadas en el producto, como registros para recibir un newsletter, es un boletín. O hacer que las personas llamen a la empresa. Otro objetivo, los mensajes. ¿Cuál es el comercial? Ponernos en contacto con personas a través de Messenger, Instagram, direct y WhatsApp. Comunicar con los clientes, comunicarnos con los clientes potenciales o actuales para fomentar el interés de la empresa. Todos esos son de consideración. Y después vienen los objetivos comerciales. El objetivo comercial, alentar a las personas a realizar una acción específica en el sitio de nuestro negocio. Como para agregar artículo, como para agregar artículo, descargar una app, registrarse en el sitio, llamar a su negocio o hacer una compra. El otro objetivo, ventas del catálogo. Mostrar productos del catálogo de la tienda de comercio electrónico para generar ventas. Y de ahí viene el objetivo del tráfico en el negocio. ¿Cuál es el objetivo comercial de tráfico en el negocio? Promocionar los establecimientos físicos de nuestro negocio entre las personas que se encuentran cerca. Eso es lo primero. Las que se encuentran cerca. Las personas próximas, le decimos. Las personas próximas es primero. ¿Verdad? Bien. Esa es la parte teórica. Ahorita, déjenme ver aquí. Tiene un video. Permítame hacer un video foro. Voy a dejar de compartir porque tengo que ponerle el sonido. Permítame. ¿Dónde estamos? Para que podamos ver un video de complemento. Vamos a ver si no me da problema porque a veces esto me da problema. Cuando lo traigo ya descargado. Aquí. Ahí está el sonido. Ahí está. Está en grande. Vamos a ver. Quiero ver si puedo. Me dicen si escuchan. Oye. Vamos a ver. La selección del objetivo es el primer paso de la nueva experiencia de publicidad basada en objetivos. Escuchan. Escuchan. Sí, sí se escucha. Ah, va. Después lo voy a poner en grande. Espérenme. La selección del objetivo es el primer paso de la nueva experiencia de publicidad basada en objetivos. Conocer tu objetivo nos ayuda a agilizar la creación de la campaña. También nos permite optimizar la campaña en función del objetivo para obtener mejores resultados. El objetivo es la acción que quieres que los clientes emprendan después de ver tu anuncio. Pueden ser acciones como hacer clic para ir a tu sitio web o completar un formulario de generación de leads. Se admiten los objetivos de todo el proceso agrupados en tres áreas. Los objetivos de conocimiento maximizan la participación de voz de la marca mediante campañas basadas en impresiones. Los objetivos de percepción hacen que los clientes emprendan acciones para obtener más información sobre tu empresa. Los alientan a hacer clic en un sitio web o a ver videos para conocer más sobre la empresa. También promueven acciones como recomendar o comentar tu publicación o aumentar los seguidores de tu página de LinkedIn. Los objetivos de conversión maximizan la generación de leads y la capacidad de seguir las acciones que te interesan en tu sitio web. Puede ser descargar un informe del sitio web o generar leads con el formulario de generación de leads de LinkedIn que se autocompleta con información de los usuarios. Repasemos los seis tipos de objetivos principales. Conocimiento de la marca. Son campañas basadas en impresiones para maximizar el conocimiento de la marca. Las visitas al sitio web llevan a los clientes a un destino donde pueden encontrar más información sobre tu empresa. Este es el objetivo que usarás con más frecuencia. La interacción genera clics en anuncios que no los llevan a una página de destino. Algunos ejemplos son recomendaciones, comentarios, cantidad de veces que se compartieron las publicaciones y seguidores de la empresa. Visualizaciones de videos. Cuando eliges las visualizaciones de videos como objetivo, puedes pujar y optimizar en función del costo por visualización. Si bien el video es un formato que puede respaldar otros objetivos, este es el único objetivo que optimiza las visualizaciones de videos. Las campañas de conversión en un sitio web optimizan las acciones que consideras valiosas en tu sitio web. Pueden ser acciones como descargar informes o completar formularios. Las campañas de conversión en el sitio web deben utilizar la funcionalidad de seguimiento de conversiones de LinkedIn. Las campañas de generación de leads deben usar los formularios de generación de leads de LinkedIn que se autocompletan con información de los usuarios. Es una de las mejores maneras de conseguir leads en la plataforma. Lo más importante es que, al conocer tu objetivo, podemos optimizar tus campañas para ofrecerte mejores resultados. Por ejemplo, si eliges generación de leads, pujaremos más activamente para ganar la subasta para los públicos que sabemos que estarán más dispuestos a completar formularios de generación de leads. Bien, ahí está un ejemplo claro de una campaña de publicidad o más bien de cómo se hacen los objetivos pensando en una campaña de publicidad en un sitio web específico. Bien, antes de que sigamos, voy a tomar asistencia porque ya estamos a las ocho y media. Espérenme, quiero ver si está por aquí. Ahorita, déjeme que no la encuentro, ahí está. Ahí te encuentro. Que miren, si vieran mi computadora me regañaran porque tengo tantas cosas abiertas. Pero es que hoy es un día duro de trabajo. Así que así nos ha tocado hoy. Espérenme, vamos a ver, por aquí lo vi. Espérenme, ahí está, ya me está cargando, permítanme. Los que puedan me contestan y los que no, en el chat hay problema. Van bastante bien con el porcentaje de asistencia. Carmen María Rivera. Presente. Clarisa Alejandra Gálvez. Clarisa Alejandra. Dalia Dolores. Presente. David Giovanni Cortés. Presente. Diana Michelle. Presente. Dina Ruth. Dina Ruth. Eisel Yamilet. Presente. Larisa Pereira. Marjorie Lisset. Presente. Naomi Alexandra. Presente. Noemi Vanessa. Presente. Patricia Gabriela. Patricia Gabriela. Rudy Henry. Presente. Tania Magali. Tania dijo que iba a ir manejando. Ella dijo que iba a manejar. Sí. Víctor Daniel dijo que tenía poca carga, pero ahí está. Presente. Ahí está. William Ulises. Presente. Gracias. Vamos a ver las que no me contestaron si están aquí en el chat. Bueno, los que no me contestaron, por favor, en el chat pónganme presente, porque si no, no le puedo poner la asistencia. Voy a repetir los nombres de los que no contestaron para que me pongan presente en el chat, si no pueden abrir el micrófono. Clarisa Alejandra. Dina Ruth. Clarisa Rachel. Y Patricia Gabriela. Por favor, para que pongan presente aquí en el chat, porque yo sí las veo conectadas, pero necesito que quede algo grabado aquí. Bien, les voy a compartir pantalla. Con este video que vimos, terminamos de ver, terminamos ya el tema de identificación de objetivos. Ese yo les dije era corto. Entonces, ahorita quiero compartirles. Esperen, vamos a cerrar esto. Para que podamos ver el lanzamiento de la campaña y procesos de conversión. La chica que no contestaron, por favor, me ponen presente en el chat. Tema 16, lanzamiento de campaña y proceso de conversión. Primero vamos a comenzar conceptualizando acá, que es un lanzamiento de campaña. Bien, en esta parte, digamos que este tipo de campañas, ya cuando hablamos de lanzamientos, se utilizan cuando, digamos, se busca dar a conocer un producto recién introducido al mercado. O sea, digamos, debido a que se trata de algo nuevo, es necesario y es fundamental que en esta campaña se capte la atención del público, pero también que se le informe sobre todos los beneficios y características del producto o el servicio que se está en ese momento lanzando. Ahora, cómo se hace, cómo se hace realmente un lanzamiento de una campaña publicitaria. Para empezar, cuando hablamos de campaña, seguramente nos vamos a poner a pensar en poner un anuncio por aquí, en publicar unos tres por allá, en nuestras redes sociales, lanzar alguna que otra, digamos, landing page específica. Entonces, pero lamentablemente esta forma de proceder cada vez funciona menos. Aquí, gracias Tania, primero, y aquí nos dice en la pantalla, pero vamos a cerrar. Dice que hay que establecer, o sea, por eso es que es importante, digamos, saber cómo crear una campaña de marketing exitosa para nuestro negocio. Entonces, aquí en pantalla ustedes pueden ver cinco pasos, digamos, como los más sencillos. El primero dice, establece los objetivos de la campaña. Es lo que acabamos de ver, la importancia de la identificación de qué tipo de objetivo es lo que yo voy a perseguir en mi campaña publicitaria. Entonces, antes de empezar a invertir dinero, si no queremos que sea gasto, antes de empezar a invertir dinero en publicidad, o tiempo, o esfuerzo en acciones sin sentido, hay que pensar cuál es realmente el objetivo que quiere conseguir con la campaña de marketing. Si no sabemos qué es lo que queremos conseguir en nuestra campaña, difícilmente vamos a saber valorar si está sido, si estamos haciendo o ha sido un éxito o un fracaso, digamos, grande. Entonces, la clave aquí es que los objetivos que definamos, además de realistas, y por eso vimos el método SMART, además de realistas, con una situación actual de la empresa, debe de ser medible. Eso es importante. Por ejemplo, decir que quiero más visitas no sirve. Hay que estudiar cuántas visitas tiene un periodo concreto de tiempo y estimar un porcentaje de crecimiento que queramos conseguir en ese periodo de tiempo. Entonces, de esta forma, cuando pasemos al tiempo, podremos evaluar claramente si nuestra campaña de marketing ha dado o no ha dado los frutos. Es decir, no es solo decir quiero más vistas o quiero más visitas, sino en cuánto tiempo quiero yo esas visitas. En cuánto tiempo yo quiero lograr tener ese número de visitas. ¿Cuál es el porcentaje? Y ahora ya viene cuando la realidad nos da duro, cuando la realidad nos da en la cara sin piedad. Definir los objetivos de una campaña de marketing de forma realista no es fácil. Podemos, puede parecer que sí lo es, pero definitivamente no es fácil. Tendremos que ser conscientes de que en el marketing nada es fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Otro paso sencillo es decidir el presupuesto que vamos a dedicar a la campaña. La cantidad de dinero. Aquí es la cantidad de dinero que podemos gastar o invertir. La cantidad de dinero que nosotros podamos invertir va a afectar directamente al tipo de acciones que podamos realizar en nuestra campaña de marketing. No es lo mismo tener miles y miles de dólares para gastar en anuncios de televisión que disponer de cifras más moderadas que solo nos van a permitir poner un anuncio en otra página web. Esto no quiere decir que las campañas de marketing de bajo costo no puedan tener el mismo resultado. Claro que sí. Claro que puede tener el mismo resultado que las que dan un montón y montones de dinero. Pero está claro que con, que como en todo, ¿verdad? O sea, realmente el dinero ayuda. Sin embargo, no quiere decir que invirtiendo poco no puedo tener resultados. Ahí está el ejemplo que nos ponía Tania con los dos dólares y los nueve mil dólares. O sea, sí se puede, pero sí tengo claros los objetivos también y qué es lo que quiero lograr y hacia dónde me dirijo. Siempre hay que pensar primero en esta de, digamos, si es esta la mejor, si es esta la más efectiva, si es esta la más convincente manera de llegar a los clientes. Es decir, de esta forma es posible que nos ahorremos dinero en lanzar acciones que de poco o nada van a servirnos en nuestra campaña, en nuestra campaña de marketing. Recordemos que no necesariamente tenemos que gastar mucho, pero seguramente sí tendremos que gastar un poco para poder realizar nuestra campaña, nuestro lanzamiento. Por eso dice que hay que definir, decidir realmente cuánto voy a invertir en esta parte. Porque hay empresas que dicen, ay, es que yo no puedo estar botando mi dinero, que no sé qué, que no sé qué. Pero cuando invierten y da resultado, ay, ahí sí, sigamos metiéndole. Pero hay que hacerlo bien. Después también dice que el otro paso, elige el medio para lanzar la campaña. Bien, ya conocemos los objetivos, ya sabemos el presupuesto que tenemos para conseguir cumplir con la campaña de marketing. Entonces, ahora, ¿qué medio vamos a utilizar? Correo electrónico, redes sociales, llamadas telefónicas, anuncios de televisión. ¿Qué medio? Tengo que saber qué medio voy a utilizar. Hay que tener en cuenta, porque como ya tengo el presupuesto, yo tengo ya que saber cuál es el que se ajusta a mi presupuesto. Hay que tener en cuenta, fíjense, que algunos canales de comunicación van a ser más adecuados para nuestro mercado objetivo que otros. Por ejemplo, poner anuncios de radio puede ser una completa pérdida de dinero si nuestro mercado objetivo no escucha regularmente la radio. Por eso hay que saber cementar y el buller persona. Pensemos en los lugares y hábitos de un mercado objetivo cuando elijamos los canales para llegar a ellos. Dónde pasan su tiempo, dónde es más probable, perdón, que me vean o que me oigan y presentar y prestar más bien atención a la información sobre nuestros productos o servicios. En una revista, en una parada de autobús, en nuestro teléfono móvil, dónde, dónde me ve mi gente, dónde me ve mis usuarios. Y de ahí dice otro paso, planificar las acciones a realizar y hacerlas. Escribir exactamente qué vamos a hacer y cuándo. No tiene que ser elaborado, pero sí escribir qué acciones vamos a llevar a cabo. Aumentará en una gran medida, digamos, las posibilidades de que sigamos adelante. Y nos va a servir como un registro, fíjense, para usar cuando vayamos a evaluar el éxito o no de una campaña de marketing. Por ejemplo, y aquí voy a poner un ejemplo. Acá, por ejemplo, si estamos hablando, fíjense bien, de planificar acciones y hacerlas, realizarlas. Si la campaña de marketing consiste en escribir una serie de entradas en el blog con una cierta temática relacionada para tener más visitantes interesados en esta, el plan de acción, ¿cuál va a ser? ¿Cuál podría ser el plan de acción? Bueno, pensar primero, ¿verdad? Los contenidos que hay que escribir en la web. Pero no escribir de un solo, sino pensar que voy a escribir antes de definir, por ejemplo, los títulos de los contenidos y convertirlos en entradas del blog. Planificar las entradas en el calendario editorial y asignarles fechas y autor. Escribir las entradas, revisar las entradas y programarlas para su publicación automática. Planificar la promoción en redes sociales de los contenidos para los próximos meses. Este, digamos, que puede ser un ejemplo de campaña sencilla que podemos llevar a cabo fácilmente, ¿verdad? Recordemos que cuanto más simple puede ser mejor. Cada vez que completemos una acción, volver a nuestra lista y marcarla escribiendo, escribiendo la fecha en que la vamos a completar o en que la completamos. Así nos vamos a mantener organizados y nos va a encantar, digamos, la sensación de progreso que vamos a ir consiguiendo, porque se va a notar, va a ser notorio. De ahí como último paso para hacer un buen lanzamiento de una campaña publicitaria es medir los resultados y mejorar y volver a empezar, si es necesario. Cuando la campaña tiene o termine, es hora de ver el éxito que tuvo. O sea, hay que volver a los objetivos de marketing, medir lo que habíamos decidido medir para determinar el éxito de la campaña y así ver lo que realmente ha pasado. Una vez que nosotros hayamos medido los resultados de nuestra campaña de marketing, podemos tomar decisiones sobre las estrategias de marketing que hemos utilizado y las futuras campañas a realizar. Si la inversión, por ejemplo, que hemos hecho en anuncios no ha servido de nada y todas las nuevas visitas han venido de nuestras redes sociales, hay que potenciar eso en la siguiente campaña. Mejorar o eliminar aquello que no funciona en nuestras campañas de marketing y potenciar realmente lo que ha reportado mayores beneficios. Y sobre todo también repetir el proceso una y otra vez. Esta va a ser como la única fórmula que nos va a funcionar para conseguir realmente campañas de marketing con éxito. Entonces, eso podría ser como los cinco pasos para un buen lanzamiento de campaña publicitaria. Ahora, ¿cómo diseñar una campaña publicitaria? Aquí, bueno, para poder darles un poquito de explicación de esto, pueden, digamos, existir algunas excepciones. Una de ellas es, si el sitio, digamos, o si nuestro objetivo es vender, evidentemente no es lo mismo conseguir compradores si somos una empresa grande y reconocida. O, digamos, que por desgracia la mayoría de nosotros, pues somos empresas chiquitas. A nivel de reputación y reconocimiento de marca podemos ser empresas pequeñas. Por suerte, digamos, que esto no es un estatus inmovible, porque estamos ahí chiquititos, no vamos a poder hacer una buena campaña. Incluso con presupuestos limitados se pueden hacer cosas. Para lograr el máximo impacto con recursos que están a nuestro alcance, es ideal moverse o crear un escenario donde podamos movernos. Promocionar el producto a través de las plataformas, tipo el Facebook Ads que decíamos ayer, porque suele ser más económico para productos todavía no conocidos. También realizar diferentes tipos de anuncios según una fase de venta. Hay que ir como paso a paso, sin emocionarnos, ¿verdad? Pero sí hay que ver para ir viendo como el tema de la conversión. También como lograr hipersegmentar, o sea, nuestra audiencia para llegar exclusivamente a un público interesado, tenemos que hipersegmentar. Y no malgastar presupuestos en aquellos que no son tan afines hacia nuestra oferta, hacia nuestra marca. Si logramos esas tres cosas, podemos diseñar un buen lanzamiento, una campaña de lanzamiento bueno. Bueno, ahora, ¿cómo diseñarla? Por ejemplo, aquí ya vamos a hablar de, bueno, de las fases. La primera fase, segmentación y objetivos de la campaña. La segunda fase, generar interacciones, o sea, puntos de contactos positivos. La fase dos, generación de tráfico y registro. La fase tres, repesquemos con retargeting o remarketing, también conocido. Y fase cuatro, el lanzamiento. La fase cero, digamos que es la segmentación y objetivos de la campaña. Se trata de encontrar la audiencia perfecta a través de intereses que ya estén definidos. La fase uno, que habla de generar interacción o puntos de contacto positivos. Aquí no se busca necesariamente una conversión en el sentido de clic y menos de registro de venta. Lo que buscamos son más bien interacciones con el contenido. Si hacemos uso de Facebook, como es nuestro caso en su mayoría, al final buscamos me gustas de la publicación. Y las veces que se ha compartido, también. Otro efecto puede ser colateral. Son me gusta para la página, pero esto no es tan relevante en esta fase. No todo es medible. En ocasiones no podemos incluso conformar con la visibilidad a nivel de personas impactadas. Porque la mayoría de las personas son pasivas y no generan ningún tipo de interacción. Aunque no lo diga ninguna métrica, puede haber generado un poco de contacto positivo. En la fase dos, en la generación de tráfico y registro, como en cualquier lanzamiento, hay que añadir más información una vez que se haya generado el primer interés. La manera más sencilla para nosotros es publicar un post en el blog, redes sociales o web. Ahí digamos que vamos a detallar por una parte en lo que consiste la campaña y luego vamos a ir aportando más detalles sobre lo que es. En la fase tres, donde dice que hay que repescar en el remarketing, aquí digamos que la publicación de los posts en el blog, redes sociales o web van a ir acompañadas con una pequeña campaña de email marketing. Es decir que vamos a usar correos masivos, pero le llamamos mail. Aquí vamos a elegir un segmento adecuado. No se va a enviar a todos los suscriptores, sino únicamente a aquellos que tengan un nivel de activación adecuado para esta fase. Ya tenemos, digamos, el registro en la base de datos, pero nos interesa que confirmen su interés en esta nueva oferta a través de un nuevo registro, por supuesto. Entonces esto más adelante se va a ir gestionando en una lista separada. Si realizamos varias acciones de este tipo, no vamos a poder, digamos, únicamente aumentar la base de datos, sino también tener un perfil más preciso de los que ya están apuntados en la base. Y de ahí la cuatro, el lanzamiento. Ya llegó el gran día. Aquí el arma principal es el email marketing centrado en la lista específica creada. Lo bueno es que tenemos una audiencia muy selecta a la que les hemos enviado información comercial sobre nuestra oferta. Están interesados porque en otro caso no se hubieran apuntado a la lista. Con el primer envío podemos llegar a lograr un 50% de la venta. Entonces tenemos que hacer debajo, digamos, muy clara la oferta. Hay que hacerla. Tenemos que haber dejado bien clara la oferta que hemos lanzado y que, digamos, no va a estar disponible para siempre, ya que, digamos, puede ser porque la oferta está limitada por unidades disponibles o por tiempo. Entonces tenemos que dejar todo eso bien definido en el primer envío. Eso para que ya se haga conversión como más rápido posible. De ahí, la tasa de conversión. ¿Qué es y cómo se calcula? Aquí voy a tratar la manera de avanzar un poquitín porque ya estamos contra el tiempo. Pero en esta parte, por ejemplo, como ya les pasé la presentación, digamos que aquí habla de que la tasa de conversión ya es una métrica bien utilizada para medir resultados. Principalmente, justamente, en marketing digital. O sea, aquí un ejemplo es la tasa de conversión de leads, donde para calcularla basta dividir las conversiones en una página por su audiencia. Por ejemplo, si tenemos 300 leads convertidos, hay que dividirlos entre 1.000 visitantes y hay que multiplicarlos por 100. Igual, eso nos va a dar la tasa de conversión de leads del 30%. Ahora, muchas empresas miran como la tasa de conversión como una métrica de ser utilizada como termómetro, digamos, para entender la eficiencia real de las comunicaciones del sitio web o de una página específica. Pero para eso hay una fórmula. También hay quienes prefieren usar esta información puramente para la definición de metas de un equipo comercial o de un e-commerce. Otras también prefieren apenas consultar este dato una vez por año para entender cómo fue el desempeño. También a lo largo de todo el año y definir acciones estratégicas sobre eso. Y hay quien también no mira ese dato y no entiende bien su importancia o incluso no sabe ni cómo medirlo. Entonces hay que tener bien clara esa parte para que aprovechemos la herramienta. ¿Qué es la tasa de conversión entonces? Y fíjense que para esto hay un montón de, digamos, podríamos encontrar como varias fórmulas dependiendo de lo que queremos medir. Pero en este caso está hablando de la tasa de conversión. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es la tasa de conversión? Aquí lo que yo les podría conceptualizar es que el objetivo de esta métrica puede ser entender cómo está el retorno de cada inversión de nuestra empresa, que ya vimos en la parte de ROI, sea el tiempo o el dinero en relación a las ventas. Pero también puede ser una buena forma de medir los resultados de nuestra estrategia de marketing digital. O sea, desde simple llenado de un registro, pasando por la solicitud de un presupuesto, hasta una inscripción en un boletín. Entender la tasa de conversión es bien importante porque dejará claro cuán eficiente y maduro está el sitio web. También es de suma importancia para acompañar los resultados del negocio como un todo. La tasa de conversión también puede ser calculada entre todas las etapas del embudo de la venta y traer un diagnóstico, ¿verdad? De dónde está el cuello de botella, el punto débil de la estrategia y principalmente muestra en dónde debemos actuar. Eso es lo principal. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la tasa de conversión? Les voy a dar la fórmula. Quiero ver si la tengo por aquí. De forma simple, quiero ver. Podemos, vamos a ver aquí. Vaya, podemos medir los visitantes por leads, los leads por oportunidades y las oportunidades para los clientes. Ejemplo práctico podría ser, quiero ver, cuando vamos a convertir los visitantes del sitio web hacia leads. El objetivo aquí sería capturar el contacto de la empresa que está navegando en el sitio web y entender quién es para trabajar más adelante su nutrición. Un sitio web con un volumen de visitantes de 10.000 ingresos en determinados periodos ha tenido 598 formularios completados. Entonces, entre este punto de conversión que estamos estratégicamente dispuestos en algunas páginas a medir, se puede hacer. Entonces, en el caso lo vamos a calcular de la siguiente forma. Por ejemplo, los ingresos dijimos que fueron 10.000 visitantes en un sitio web. 10.000 visitantes, por si lo pueden ir haciendo ahí en la calculadora. Después hablamos que el número de conversiones son 598 formularios completados. Número de conversiones sería entonces 598. ¿Qué es lo que vamos a calcular? La tasa de conversión. Entonces, los 598 lo vamos a dividir con los 10.000 y su tasa de conversión es de 5.98%. O sea que tenemos aquí una tasa de 5.98% de conversión de visitantes en leads. Bien poquito, la verdad. Entonces, es importante que sepamos cuáles medidas vamos a analizar en cada etapa y tener el diagnóstico total del desempeño de nuestro sitio web. Y así vamos a ir direccionando los esfuerzos al punto correcto, que es lo que buscan las empresas. Y para ir cerrando, miren, salimos a tiempísimo. Para ir cerrando, vamos a hablar del análisis del rendimiento de una campaña. Por ejemplo, aquí, ay, esperemos, vamos a ver, listo, aquí está, miren, ahí está. Analicemos entonces el rendimiento de nuestra campaña. Elegir bien nuestros objetivos, determinar los indicadores claves en función del objetivo de la campaña, configurar el seguimiento de conversiones y los formularios de generación de leads, evaluar el rendimiento de los anuncios, optimizar los resultados con la información detallada y optimizar los resultados con la información del rendimiento. Elegir bien los objetivos, los tres objetivos más habituales de una campaña de marketing son dar a conocer la marca, es como una fase inicial del proceso de marketing, mejorar la percepción de la marca y la interacción, es como una fase intermedia del proceso de marketing, generar leads y conversiones, ya es la fase final del proceso de marketing. Determinar los indicadores claves en función del objetivo de la campaña, si queremos aumentar la visibilidad de nuestra marca, generemos muchas visualizaciones y hay que suscitar interés. Lo que se traduce en clics en los anuncios, o sea, centrarnos en los indicadores, clics, el número de clics en los enlaces de nuestro anuncio. Impresiones, el número de veces que la gente ha visto el anuncio. De ahí también porcentaje de clics, el número de clics dividido entre las impresiones. La tasa de interacción media, la interacción total, clips de pagos y gratuitos, o sea, dividido entre las impresiones. Las interacciones pueden incluir acciones sociales, como recomendaciones, comentarios o incluso veces compartidas. Si queremos generar leads y conversiones, deberemos de fijar como en cuántas personas se registran, descargan contenido o terminan comprando incluso, centrándonos en estos indicadores, ¿verdad? Por ejemplo, conversiones. Aquí el número de veces que alguien ha llevado a cabo una acción después de haber visto o hecho clic en nuestro anuncio. O sea, este indicador ya se aplica en campañas que usan el seguimiento de conversiones de link. Por ejemplo, de LinkedIn. De ahí habla de la tasa de conversión, que la frecuencia, digamos, con la que los anuncios dan lugar a conversiones en nuestro sitio web. El costo por conversión, el gasto del anuncio dividido entre el número de conversiones. Cuando hablamos de leads, por ejemplo, el número de leads que hemos obtenido gracias a nuestros anuncios. O sea, este indicador se aplica a campañas que usan formularios de generación de leads de LinkedIn, por ejemplo. Entonces, toda esa parte, digamos, también el costo por contacto. Aquí el gasto del anuncio dividido entre el número de contacto. O sea, también podemos hacer un seguimiento de otros indicadores mediante aplicaciones, ¿verdad? De terceros. Obtener más información sobre seguimiento como aplicaciones de terceros podría ser una buena opción. Impresiones, analizando el total de impresiones analizadas sin contar el tráfico, digamos, no válido. Tasa de validez y visibilidad. O sea, el porcentaje de impresiones acá válida según el estándar, ¿verdad? De lo que tengamos. Obtenemos de ahí también configuración de seguimiento de conversiones y la formulación de generaciones leads, que es el número tres. Aquí estas funcionalidades nos ayudan a medir los indicadores de generación de leads. Ya en la fase final del proceso de marketing, configurar el seguimiento de conversiones para medir conversiones, para medir tasa de conversión, para medir costo por conversión. Digamos, configurar formularios de generación de leads para medir los leads o los costos por leads. De ahí habla de evaluar el rendimiento de los anuncios, aquí accede como a los datos de la campaña y también descarga informes desde el administrador de la campaña. Aquí ya se centran los indicadores relacionados ya con los objetivos de la campaña. Aquí cómo consultar los indicadores de la campaña puede ser y cómo descargar informes de la campaña. O sea, definir una referencia comparativa indicando los indicadores claves de las primeras campañas publicitarias y así vamos a poder medir como el crecimiento a partir de los resultados que tengamos. Entonces establecer como esos objetivos para mejorar las cifras de partida. Seguir estos consejos de optimización para hacer pruebas, para supervisar de repente indicadores claves y averiguar también cuál es la mejor estrategia para nuestro negocio. Ya por último, optimizar los resultados con la información detallada. Pues aquí hay que utilizar la información detallada del profesional de LinkedIn, por ejemplo. Estamos hablando de una campaña ahí para descubrir nuevos públicos y enfocarnos en ellos. Empezar, digamos, para averiguar quién interactúa más con nuestros anuncios, ordenar los resultados en función a nuestros indicadores claves. Cómo ver información detallada, cuánto o cuándo sepamos entre qué públicos tienen mejor acogida nuestros anuncios. Crear nuevos clientes, nuevos públicos objetivos en función de estos resultados. También podemos activar la funcionalidad, la expansión del público para llegar a personas con un perfil similar al de nuestro público objetivo. Solo tenemos que marcar la casilla debajo de los criterios de segmentación y ya nos puede ayudar en esa parte. De ahí viene la parte última de la optimización de los resultados con la información de rendimiento. Acceder como a las estadísticas de la campaña para comprobar la eficacia de nuestros anuncios y obtener también recomendaciones, ¿verdad? Cómo mejorar nuestras pujas y nuestros presupuestos. Nuestras pujas son como nuestras ofertas. Más información sobre el rendimiento de la campaña. Probar, digamos, variantes de nuestros anuncios para cada campaña. Cuando los indicadores claves nos dan la pista sobre qué versiones son más eficaces, podemos ir haciendo como estos ajustes en los anuncios para obtener mejores resultados. Digamos que esa parte ya es la parte de analizar el rendimiento de nuestra campaña. Con esto estaríamos terminando el último contenido, bien teórico, pero bien importante que usted lo sepa. ¿Verdad? Para que lo aplique. Ahora, voy a dejar de compartir un ratito. Ya les pasé las presentaciones. Para que demos por cerrado el módulo para finalizar. Y de antemano les decía yo al inicio felicitarlos porque habían llegado hasta acá. La verdad es que tomar la decisión de empezar algo y terminarlo es parte individual que ningún maestro puede, digamos, obligar. Tal vez persuadir, pero ya es una decisión propia. Y la verdad es que los felicito porque tomaron a bien. Esta hora es pesada, yo lo sé. Pero miren, el que quiere puede, ¿verdad? Así que los felicito y los invito a que se sigan formando. Hay otros cursos que son complementos a este, como el Inbound Marketing, el Email Marketing. Así que si los invitan, yo les diría que tomen a bien. Seguirse formando en el área para que vayan conociendo más. Yo sé que empíricamente la mayoría lo hace, pero a veces es necesario tener la parte teórica y tener también diplomas que nos respalden para poder desempeñarnos en estas áreas, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí. Para mí ha sido un honor poder estar todo este mes con ustedes. Ojalá me lo vuelva a encontrar en otro curso. Cualquier cosa estoy a la orden. Ahí estamos en el grupo de WhatsApp. Ahí está mi contacto. Yo creería que mañana, o no sé si ya en el sistema, en la plataforma, después de hacer el examen final, pueden ustedes descargar de manera automática el diploma de este módulo. O de los dos módulos, si no, les van a estar indicando y les van a dar esas indicaciones en el grupo de WhatsApp para que se mantengan atentos. Nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen feliz noche y felices vacaciones a todos. Se cuidan y no me vayan a olvidar. Ahí vamos a estar en el WhatsApp pendiente para poderles ayudar en lo que sea necesario y posible. Gracias a ustedes por su atención. Gracias, gracias. Gracias en lo que les pueda ayudar a la orden. Se cuidan y pasen feliz noche. Buenas noches. Bendiciones también para ustedes. Disfruten las vacaciones. Descansen. Agarren pila y se meten en otro curso después de vacaciones. Se cuidan. Hasta luego. Descansen. Feliz noche a todos. Que disfruten las vacaciones. Gracias. 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 Gracias.